Buenas noches, al igual que el resto de mis compañeros, estamos aquí por una buena causa y particularmente, pues pienso que la vida no tiene mucho sentido si falta, como no, la libertad de expresión. Así que, de verdad, ojalá esto sirva para que una tele como Teleca, que a nosotros, la verdad que cuando lo hemos necesitado para promoción, siempre han estado ahí y siempre nos han ayudado. Así que, de verdad, que ojalá sirva para que pueda seguir emitiendo y lo podamos conseguir entre todos. ¡Gracias! Música Venea del camino fuente de piedra Cantarillo de agua Lleva, lleva mi yegua La ala rompe la mano La bebé puma se reba La ala rompe la mano Y sobre la arena blanca Que yo me cuento para soñar La ala rompe la mano La ala rompe la mano Y nunca lo negaré No niego que te he querido Y nunca lo negaré Amate, chale no vio Y nunca hay motivo Tu bebé Amate, chale no vio Y nunca hay motivo Tu bebé Amate, chale no vio 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a hacer un poquito más. ¡A solea! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Es ha sido un honor Y ha sido un honor Es un honor y un privilegio Es un honor y un privilegio Hacer la presentación esta noche de estos generosos compañeros que nos han deleitado con su arte y corazón Y más orgullo Si me lo permiten para terminar esta velada es poder presentar a este maestro del cante que a continuación vamos a escuchar por el cual yo a la edad de nueve años decidí desde mi inconsciencia que el flamenco podría ser un compañero de vida inseparable Don José Meneses tiene un currículum envidiable, que muchos de ustedes ya conocerán. No haré un análisis cronológico de toda su trayectoria, porque necesitaríamos uno, dos, tres días, una semana quizá. Pero sabemos que él ha sido homenajeado en los tablaos, en los colmaos, teatros, orquestas, auditoriums, en el cine, en las casas discográficas, etc. Ha recorrido el mundo con su voz, su poderío y conocimiento, su templanza, su presencia y su forma consecuente de ser y de reivindicar. Viene acompañado de la guitarra de Rafael Riqueni. Y si yo fuera poeta, le escribiría mil versos, pero don José Meneses ha sido y seguirá siendo elogiado por admiradores, escritores, intelectuales, poetas y flamencólogos. Rafael Alberti, al conocer a Meneses en Roma en 1967, le escribió este poema, que creo será la mejor presentación que se le puede hacer como broche final. Y el poema dice así Tan solo penando, sin saber que un día, una voz que me vino de lejos me consolaría, voz que me cantaba los años oscuros, las fatigas de todos mis muertos entre cuatro muros, la furia del viento que afila la espuela y el bramido del mar amarrado sin barcos de vela, tan solo penando, sin saber que un día, una voz que me vino hasta Roma me consolaría. Señoras y señores, con ustedes, don José Meneses. Gracias. 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 Chiquita y yo chiquito, reporta ítolo, recorta ítolo. Chiquita y yo chiquito, reporta 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 ítolo. Chiquito, reporta ítolo. Chiquita y yo 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 chiquito, reporta ítolo. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Gracolito! Gracias. 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 Gracias.